hola hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal cupones con denny el día de hoy les traigo esta última oferta de los productos de ley ya que pues como saben las ofertas terminan el día de hoy pero pues quería compartirles porque mi hermana me pidió que les comprara sus productos ya que en su área no hay productos todos se agotaron entonces pues en mi área y si alcancé a encontrar todavía bueno pues miren este antes de compartirles quisiera pedirles de favor que me regalen un like compartan mi vídeo y suscríbase a mi canal por favor no sean malos este es gratis este bueno pues miren ya saben que pues los productos de ley están en la compra de dos bueno están a dos por dos son los productos entonces este en la compra de todos te regresan cuatro dólares en cash rewards entonces yo estuve comprando seis productos y pues por acá les comparto son 18 18 más 6 99 de la pasta son 42 39 menos dos cupones de 10 que tenía mi hermana en la aplicación menos cinco dólares de la pasta son 27 99 entonces pues por acá les comparto el recibo por acá están los tres o veis y acá están los otros tres 6 a 99 de la pasta y acá están los tres este cuponcitos este ya tenía un perk de la aplicación de que decía gastas 20 y te regresan 5 y estuvo dando un perk de papel que decía gastas 25 y te regresan 7 en total estuvieron regresando a 24 dólares en puntos ya que pues por cada dos de la ley le regresaban 4 son 4 8 y 12 entonces más los 5 dólares del parte del digital y 7 dólares del papel de papel esos son 24 dólares y pues por acá les comparto lo que les regresaron a ella este es fuera todo chicas y chicos bueno me despido este nada más les quiero pedir de favor que me regalen un like compartan mi vídeo por favor chicas y suscríbanse a mi canal estaré subiendo más vídeos bueno mil gracias y adiós